Chicana con los Olmecas de Tabasco, Uriac Márquez bateando para un alto 378, un cuadrangular, seis remolcadas, batazo profundo, por el jardín izquierdo, la pelota caminando, caminando y se fue del otro lado. Uriac Márquez la pone a viajar, a viajar y en serio por la vereda izquierda, chocándola de manera extraordinaria hacia la banda contraria y los tucanes ya están ganando temprano el juego de pelota, una carrera por cero, demostrando poder Uriac Márquez, decíamos su segundo vuelacercas del año. Y este venezolano que vino proveniente de la Liga Norte de México siendo el champion bat, ha empezado a ser de las suyas, ya tocando a la serpentina de Imanol, el turno al bat es para Carlos Rodríguez, vean hacia donde salió el batazo entre la vereda left center, imposible para Norris, que solamente se convirtió en un espectador más de ese fuerte y largo batazo de Uriac Márquez. Y hablando de Juan Rodríguez, toma turno al bat Carlos Rodríguez.